Cuando es noche voy a tu casa Te escuchas el día del cantador Tú no sirves pa' moradores Tienes un sueño pesado Ay, Santunga Santunga de amor yo muero Santunga no seas ingrado Santunga morir perdido Ay, Santunga Santunga mamá por Dios Santunga no seas ingrado Mamá de mi cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!